Bueno, muy buenos días y para todos los que nos ven, gracias por su presencia aquí en el colegio. Nosotros en el 2017 terminamos el año lectivo, digamos que superando el tema de la falta de clases que tuvimos por el paro de docentes, cumplimos como el compromiso que teníamos con los padres de familia, le repusimos a todos sus horas de clase, obviamente salimos más tarde, pero con el compromiso cumplido con los padres y se les cumplió a los estudiantes sus horas de clase, sus exámenes, finalizamos sobre mediados de diciembre, proceso académico y iniciamos el proceso de matrículas en esa época, salimos a receso en diciembre y retornamos ahorita en finales de febrero, de enero. Bueno, quiero que nos cuente un poco, ya entraron los niños a estudiar, ¿qué proyectos se vienen por parte del colegio industrial para estos niños y jóvenes que están cursando sus estudios aquí en este colegio? Bien, entonces este año tenemos unas metas ya fijadas por parte del colegio que dentro de nuestro rotero nos marcan para este año. Una de las metas es el fortalecimiento académico, tuvimos un repunte bastante grande en las pruebas ICFES, SABER, logramos un elevado puesto gracias al esfuerzo que se ha hecho con parte de los estudiantes, de los profesores, implementación de programas, entonces nos fue muy bien en el ICFES, tanto en noveno, en primaria como en el grado 11 y pues vamos a seguir haciendo ese proceso. Entonces una de las metas es mejorar y ya estar en los primeros lugares. Tenemos una fecha especial este año, cumplimos 75 años de vida institucional, de presencia facultativa, estaremos haciendo a su debido tiempo la comunicación de todas las actividades que vamos a tener, conmemorativas y de proyección para estos 75 años, donde vamos a requerir la presencia de toda la comunidad, estudiantes, padres de familia, sector productivo y los exalumnos, los que llevan bastantes años de pronto ya produciendo en su parte económica y familiar para que también se integren a esta conmemoración. Igualmente pues al sector gubernamental, a la alcaldía y al Ministerio de Educación. Esa sería una de las metas también que vamos a proponer y pues con nuevas ideas también para este año, tenemos una fortaleza que es el punto de vida digital, entonces estamos empezando a mirar una nueva especialidad que obviamente va a tener que ser estudiada desde el Consejo Académico y de los docentes, pero va a estar encaminada sobre todo al tema de la programación, a los sistemas y hacia el lado de la robótica, en eso estamos también ya como mirando nuestra proyección. Hablando un poco de esto, Rector, sabemos que aquí en el Colegio Industrial se dan diferentes talleres, quisiera que nos contara un poco con qué talleres cuentan los jóvenes para salir bien preparados de este colegio. Sí, recordar que nuestro Colegio Técnico Industrial cambió su vida industrial de hace 20 años, antiguamente tenían los jóvenes un acceso a los talleres desde grado sexto hasta grado once, prácticamente la mitad de las clases eran en los talleres, por una disposición a nivel ministerial, todos los colegios industriales e INEN y todos los colegios que tienen ese enfoque vocacional industrial y técnico los volvieron solamente media técnica, eso no quiere decir que nosotros tengamos que acabarnos, pues obvio hubo una disminución presupuestal de docentes, de una gran cantidad de recursos que teníamos, pero nuestro industrial sigue vivo, por lo tanto pues hemos renovado algunas cosas, tenemos el taller de mecánica automotriz, tenemos el taller de banistería, tenemos el taller de metalmecánica, una fusión que hicimos entre metalistería y mecánica industrial, tenemos el taller de diseño industrial, que es el avance que se le dio al taller que tenemos de dibujo técnico, de pronto los exalumnos van a recordar esos nombres, ya se llama diseño industrial porque tiene un componente bastante grande en la simulación y en el proceso computarizado, tenemos el taller de electrónica, que ya lo llevamos implementando por más de cinco años, el taller de electricidad, que está apuntando hacia la parte de ya como automatización y pues vamos a buscar este nuevo taller, que va a atender sobre la producción de contenidos digitales, la programación, la creación de aplicativos en app para celulares, el tema de desarrollo de diseño de páginas web y de medios digitales, entonces es una nueva especialidad que esperemos que sea una alternativa para estos jóvenes que están en este nuevo siglo. Bueno, Rector, entonces la invitación para todos los facatatibeños que tienen sus hijos y que de pronto están interesados en que sus hijos estudien aquí en este colegio. Sí, bien, nosotros pues ya finalizamos el proceso de matrículas, ya están conformados los cursos, digamos que es muy difícil en este momento ya dar unos grupos nuevos, pero igual estamos todavía estudiando posibilidades, no somos ajenos a la realidad nacional de migración, de población flotante, estamos recibiendo de la situación del vecino país, de todo el tema que nos acoge aquí en Colombia, entonces pues igual están abiertas las puertas para las personas que quieran ingresar. Entonces esperamos que estos padres de familia que escuchen este programa, pues vengan, miren nuestra propuesta y también la contemplen dentro de su oferta de trabajo. Bienvenidos también entonces. Muchísimas gracias, Rector. Bueno, gracias. Gracias.